Madre Así me llama la gente, por quererte tanto, eres mi amor imposible, eres mi amor imposible, eres linda patrona, tan bellán como ninguna, mi vida te pertenece, yo soy tu humilde peor. Una voz en la montaña, en la noche yo escucho, muy lejana y triste, es la voz de mamá, papá que nos debe ver, déjala correr, papá que nos debe ver, déjala correr. Loco, loco. Así me llama la gente, por quererte tanto, eres mi amor imposible, eres mi amor imposible, eres linda patrona, tan bellán como ninguna, mi vida te pertenece. Loco, loco. Loco, loco. Loco, loco. Loco, loco. Loco, loco. Loco, loco.